Adelante, pasen y oigan Me has oído bien, el rey Había rumores de que el que hablaba era callado para siempre Y una vez así, el dragón crecía y se hacía más fuerte El miedo era el azar Las cartas jugaban con tu libertad El juez era el dragón ¿Lo entiendes? Y el oro acababa encima de ese rey Sí, me has oído bien El rey Y aquí ve a la gran Tu familia es numerosa y cuentan cosas que no existen A meter del único dragón que custodia tu única jaula Sí, es una única jaula que por hablar demasiado estás ahí Tu única jaula No, 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 no Dos años después, les dijeron que podrían decidir Decidí quitar al rey, no, 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 perdón, él tenía más oro aún Se quisieron aliarse, ¿lo entiendes? Pero como antes relato, el virus seguía Y al final, el poder seguía siendo de los hijos del dragón Cuanto más oro des al poder, más pobre serás tú Eso enseñaban en la escuela Y al maestro, pues le metían a la jaula Y así surgió la libertad de expresión Puedes decir lo que quieras, pero cuidado ¿Ves la puerta de la jaula? Así que, color incolorado, este cuento se va a ir acabando No vaya a ser que al cuentacuentos también Le terminen cortando los dedos de la mano